Bueno, en primer lugar va a ser la séptima Asamblea Diosesana de Pastoral. Llevamos un historial, un camino, y en esta asamblea tendremos dos fases. Iniciamos hoy la primera fase con la Eucaristía, y lo que pretendemos es elaborar el quinto plan Diosesano de Pastoral. En esta primera fase tendremos como objetivo trabajar todo el marco referencial, que tiene tres aspectos. Primero, marco de la realidad, eclesial y social, marco doctrinal y diagnóstico. Y es lo que vamos a hacer en esta semana. Y en la segunda fase, en julio, haremos todo el marco ya operacional, de organización, de las comisiones de pastoral. Pero en esta primera fase, pues vamos a trabajar esto que te comento. Aquí está el padre Juan Carlos Reyes, que es el vicario episcopal de Pastoral. Padre, ¿qué retos se tienen para este plan Diosesano? Pues, la realidad que vivimos, que Dios nos interpela a través de la realidad, nosotros tenemos que, desde nuestra propia realidad también eclesial, dar respuesta pastoralmente, acompañar a todas las personas, a las diferentes, en las diferentes situaciones que viven, pues dar una respuesta que ilumine, que acompañe, que dé esperanza ante tantos retos que hoy se nos presenta. Bueno, también quisiera decir, verdad, de entrada, que la diócesis tiene también parte de Zacatecas y parte de Jalisco y el estado de Aguascalientes, y que tenemos una realidad un poco heterogénea. Ambientes muy urbanizados, como es la ciudad de Aguascalientes, ambientes semi-urbanizados, como son algunas parroquias de fuera, y también algunos ambientes rurales, con sus características propias, y también con situaciones que a todos nos interpelan, verdad, la cuestión de la violencia, o la cuestión ahorita de la sequía, muchos campesinos que están sufriendo, la cuestión de la migración a Estados Unidos, de muchas familias, y en la ciudad, pues hay toda una serie de retos, verdad, pero más que retos, también tenemos muchas fortalezas. Es una diócesis muy bonita, una diócesis donde la mayor parte todavía de la gente cree en Dios, se confiesa católica, y tenemos también el reto de la juventud, que en ciertas ocasiones no es que se alejen de la iglesia, sino que esperan también una vivencia de la fe diferente, una vivencia de la fe que les llegue más a ellos, y que los haga vivir aquello que creen. Los jóvenes, ¿qué retos tienen para los jóvenes? Sobre todo, ¿qué es el tema de la ideología de género? Los jóvenes ahorita, pues están en esa situación, verdad, están siendo colonizados por estas ideologías. El reto con ellos es acompañarlos, es ofrecerles procesos de formación, es abrirles la iglesia para que vean que es su casa, se han alejado de ellos, pero es su casa. Y el equipo de pastoral juvenil también, pues está haciendo, junto con adolescentes, está elaborando procesos de formación en la fe, en los valores, para acompañarlos, para darles seguimiento, para animarlos a que vivan su fe desde su juventud. El obispo les dijo, les dijo Cristo, lo que amarren en esta tierra quedará amarrado, en el cielo, y lo que desamarren quedará desamarrado. En este tema, este plan de pastoral, ¿qué implicaría para los queridos? Bueno, yo creo que va a ser un plan que no está hecho, lo vamos a hacer, y por eso la convocación a más de 700 personas, donde están todos los sacerdotes, gente muy comprometida en las diferentes dimensiones de la pastoral, y lo que construyamos juntos es algo en lo que todos nos vamos a comprometer a trabajar, al menos todos los que estamos implicados como agentes vivos de pastoral, sacerdotes, religiosas, laicos, ¿verdad? Y claro que cuando surja ya el quinto plan diosesano, tendremos cierta obligatoriedad de cumplirlo, de vivirlo, y de poderlo expander a toda la diócesis, en todas las parroquias, para tener criterios comunes, líneas comunes, y que den respuesta a necesidades concretas que tiene nuestra gente. La iglesia tiene un significado muy bonito que desde el Concilio Vaticano II se resaltó, la iglesia es sacramento de salvación, signo de salvación para la sociedad, quiere ser fermento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos también con nuestro quinto plan diosesano de pastoral, que el reino de Dios siga construyéndose en esta sociedad de Aguascalientes y de estos estados, y que la iglesia pueda ser un signo, un germen, un fermento de ese reino de Dios que es paz, que es justicia, que es amor, que es verdad.